Creo que llevo un tiempo sin subir vídeo Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que os esté yendo bien lo poco que llevamos de año Y sí, lo sé, en 2019 prácticamente no he existido en YouTube Aunque los suscriptores han dejado de subir Así que no me puedo quejar Pero bueno, creo que todo esto se merece una explicación Básicamente, pues los estudios Pues me ha sido más difícil encontrar Contenido que hacer Y ponerme a grabarlo y editarlo ¿Qué pasa en verano? Pues no tengo ni idea Pero creo que todo esto se merece una explicación Y también anunciar el regreso a YouTube Porque no he muerto, el canal sigue vivo Pero si estáis preguntando ¿Por qué ha cambiado el nombre y el nombre? Básicamente que el contenido va a cambiar a Impresión 3D ¿Vale? El contenido va a ser A partir de ahora de Impresión 3D Porque me parece un contenido muy interesante Y que tiene mucho juego Y aparte me da grandes proyectos que hacer Pero entonces, ¿por qué en el título del vídeo pone Fornite? El contenido en Impresión 3D es muy complejo de grabar y editar Entonces, como no quiero dejar el canal muy de lado Pues me gustaría subir también un par de gameplays Para tenerlos así más o menos entretenidos Entonces, los gameplays son muy fáciles de grabar Y también muy divertidos Porque me pongo un fin de semana a jugar con mis amigos entre semana Oye, hay pocos exámenes Vamos a echarnos unas partidas Y ya tengo material para hacer más de un vídeo Que por cierto, mi intención era hacerlo un poco más corto Pero bueno En este caso es Fornite Pero por supuesto voy a traer más juegos Por ejemplo, podría traer el Super Smash Bros Que también lo puedo jugar con mis amigos Y creo que será bastante divertido ver lo malo que soy Porque yo en ningún momento estoy diciendo que sean buenos los juegos Ahora vais a ver los mejores clips Pero también hay muchas cagadas, ¿eh? Entonces eso, quería decir esto Supongo que si habéis llegado hasta aquí Es que queréis saber qué ha pasado con el canal Porque arriba os habéis salido hace ya rato El minuto en el que empecé el gameplay Así que muchas gracias y disfrutad del vídeo Venga va A ver, esto Esta partida la voy a grabar Como acabo de decir Pero no planeo subirla Esta no Esa era mi intención A ver, si sale muy bien Pues sí que la voy a subir Pero de momento es una prueba Para ver si esta forma funciona bien grabando Así que intenta lucirte ¡Eh! Una moneda de experiencia en una tirolina Una llama, una llama, una llama Una llama, una llama ¿Dónde? Una llama Aquí Bueno, yo voy a poder armar más ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Qué, qué? Que antes Checa y yo hemos caído en sitios Sitios distintos, ¿no? Y le he dicho Vente conmigo Y se ha ido a otro sitio ¿Qué pasa? Me encontraba una llama Otra llama A una cosa Por si acaso lo subo Intentan llamarme tic tac Y no por mi nombre real Ah, vale No saben tu nombre real No quiero decirlo La pregunta es Si esto se llega a subir Todo lo que hemos dicho antes se va Puedo censurar alguna cosilla Pero Pero si me llamas por mi nombre Todo el rato Pues no es plan Entiendo tic tac Con tic tac basta Comando ya lo hace Pues a mí ya no me es Serdri ¿Sabes? Vale Que a veces ya lo haces Pero Eh, pues si veo que se graba bien el audio Pues ya Y si sale bien la partida, claro Pues sí, la asumiré Pues mira Si sale bien Pon Jugando a Fortnite con Mi amigo Jugando a Fortnite con un Neko Mira, mira ¿Lo ves lo ves? Estoy jugando a Fortnite con un amigo Y se pasa el día en el váter Lo gracioso es que cuando sales Tiras de la cadena Sí Mira, escucha Sí, sale papel higiénico si te fijas ¡Cofre! No, no Sí, cofre sí ¡No era cofre! Ahí cofre ¡El puto farol! Te lo he dicho Cógete tu propia lancha A eso iba A ti A ti te ha Te ha rozado el pelo Se me ha erizado la cola mía Recorrer a la gente La tierra Es el mejor sitio Por el que conducir tu lancha Hombre, aquí peña ¿Dónde? Quiero matar No, voy a matarlo yo Voy a pensar En que es un bot Porque Era muy malo Rayendo ya En En es inútil Hombre, me ha intentado dar ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? El amable señor Que me ha intentado Señora, perdón Que me ha intentado dar Y tengo la Tengo bazooka Lanzamente Hola, comando ¿Cómo vais? Pues Por si acaso Llegó a subir esto No usen los números reales Comando Comando Comando, escucha Comando No se sabe No, espera Ahora te lo Eso te estaba explicando No usamos los nombres reales Porque Está grabando Y no sabe Si lo va a subir a YouTube Depende de como salga el audio Pero entonces Si está grabando ahora ¿Quién utilidad es esta? Bueno ¿Cómo que? ¿Utilidad? Tú Porque si está grabando ahora mismo Y estamos conversando Esta Hermosa Palabrería Vamos a ver Tú te llamas comando O comando checa Como quieras A mí me llama Serdric Y él es Bueno Tú te llamas comando A mí Llámame Serdric Y a... Tic Tac Como ya me llamas Tic Tac Tic Tac Vale Soy un inútil Que no puede subirse a ese cofre Y no Moneda 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 Bingo Y me ha llamado por mi nombre Ole Tendré que censurar ahora Mierda Es verdad La costumbre Es que comando ya de por si Me llama Me llama Tic Tac ¿Sabes lo que sí puede grabar? ¿Qué? El evento de esta tarde Podría, sí En plan Evento de Star Wars en Fortnite Con amigos Aunque tanto tiempo sin subir Sin subir vídeo Creo que lo suyo sería Que hiciese un vídeo normal antes En plan Oh, visualizo el evento en directo ¿Quién me ha intentado disparar? A ver Me estoy perdiendo Vale, ya le veo Gracias ¿Quién me ha vuelto? Tu madre ¿Desde cuándo? ¡Mamá! Me quita las balas en el agua Hijo puta Bueno Esta vez me sobran Intenta no decir eso No me gusta el agua Ni basado Ni malparido ¿Por qué no? Porque es un vídeo Que lo vean niños A ver Sé que YouTube Sé que YouTube Tiene su política Family Friendly Pero Si me desmonetizan Me voy a pasar Esa política Por los A partir de ahora En el colegio Nos vamos a llamar Por estos nombres Venga va Así nos acostumbramos Sí, sí No, sí Por eso lo digo Yo os voy a llamar Con Hostia Te juro que a mí Me resulta súper difícil Llamarte Sertri Es que es un nombre complicado Y a mí A ver Y a mí me resulta difícil Llamarte Comando Pero esta Es que el mío es el más sencillo ¿Por qué? Si Comando es de toda la vida El no me puede llamar Z también Bueno, sí Llamadme Z Que es mucho más difícil Vale, sí Manda a cogerla Que estamos liando por un tío Ya ves Que por cierto Me está reventando No sé Pero yo voy a romper Otra vez Joder ya Joder Checa ¿Cuánto ha costado? Comando ¿Me ha llamado por mi nombre? Otra vez ¿Tú me has llamado Comando En vez de Checa? Da igual Tu 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 Realmente da igual Como te llaman En este caso Pero no Si os resulta Bajar Llamadme Yo necesito escudo Como decía Con la sensibilidad tan alta Que tengo puesta Para la construcción Realmente Mejor que tengo mucho material Porque es Pulso Pulso Círculo Doy una vuelta Y ya estoy construido Muy mal Y muy desorganizado Pero ya me he cubierto Te cuesta la simetría Pues sí Pero no siempre es posible Tenerla Ya lo sé Nunca hagas eso Si lo tenías Te rompiste un bloque de hielo Para que me den un sniper Encima tuya Lo sé Trompele Eh Che Construyete Un cuadrado Vale ¡Segedri! ¡Socorro! Voy, 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 voy Voy, voy, voy ¿Dónde está todavía? Bueno Me lleva otro aquí Me va a rematar ahora ¿Sabes qué otra cosa Podría subir? Vale ¿Qué? El headshot Que he hecho antes Y llamarlo Momentazo De Serdri Vale Vale Quedan tres personas Podemos ganar otra vez Y esta vez No me sentiré tan mal Porque habría hecho algo Un ¡Toma! Un headshot Que parece imposible No No, eso sería en plan Vale Junto varias partes De gameplays en uno Exacto Y pongo Para finalizar el vídeo El momentazo Esedre del día No Joder No sé hablar Pero es que eso Dudo que me vuelva a salir ¿Qué qué? Que eso dudo que me vuelva a salir Mejor Mejor no vayas Porque no hay furgonetas No hay furgonetas Nada Lo siento Voy a ser el único Voy a ser el único youtuber Que graba Como gana su compañero No, pero el único no Bueno, a ver Yo todos los que he visto Se ve como gana El propio youtuber O streamer Quedamos yo y otra persona Y ahora hace una torre Considerablemente gigantesca Con esto a mí me vale A ti Al enemigo también le vale Que te agradezco De hecho al enemigo le viene mejor Muchísimo mejor Bastaba con poner una trampa Una rampa Pero bueno Practicar lo de construir Ay, ay Hola, hola ¡Arriba! ¡Está arriba! Lo he visto, lo he visto Lo hemos visto todos Lo hemos visto todos Y no pongas suelo Pongas rampa directamente Te viene por el lado Por el lado Se te viene por el lado Ay, ay, ay Bueno, frente Baja La verdad es que bajar Es mucho Es una mejor idea Cierre aún más la altura Hazte un cubo Que tenga que bajar Hazte un cubo Hazte un cubo Hazte un cubo No hagas eso No hagas eso Que te tiene la cabeza Es que te tiene la cabeza Es que un disparo Ya son treinta y pico ¡SALTA! ¡Vamos! Vale, la partida ha salido bien Hay que reconocerlo ¡Choca, tic-tac! ¡MENUDO! ¡LAMUELO! ¡Espera! ¡MENUDO BOT! ¿Te vale? ¡Vamos! ¡P-90! ¡Pichan! Tengo a Pichan Tengo que poner en pantalla Exactamente lo que quieres decir Porque si no Se entiende fatal Ah, bueno Pichan es el nombre De una P-90 Que le pone LEN a su arma En... ¡SOLAR TODLA EN ALTERNATIVE! Sí Ahora mismo Podría hacer un Rock'n'Ride Contigo Ah, ¿qué tienes? Ah, pues no ha salido ¡Ja! ¡Casi! Ahora no te da Pues no No, tío Ah, parece que le han vuelto a deshabilitar Pues nada Ya me he puesto Atuendo navideño Ah, es verdad Llevas a Krampus Me acabo de dar cuenta Bueno, en plan He visto Yo tengo esto ¡Cállate! Es que esto impone ¡Vamos! ¡Ahí está! Callaos un momento Que dejamos la música Vamos a hacer Una pequeña incursión Suicida ¡Hostia! Espada Espada En la tonicida No, me han matado a escopeta ¡Retrocede! ¡Que retrocede aquí! ¡Me los he cargado a los tres! Pues venga Coge mi tarjeta ¡Listo! Checa, cúrame Checa, cúrame Checa, cúrame Checa, cúrame Es que quería hacer daño con un arma legendaria y lo he conseguido ¡Toma! Me han muerto que tal aquí Esta vez he sido yo Lo siento Vale El de la espada va a estar complicado Tenemos que atacarle entre los tres ¡Ojo! El de la espada va a estar complicado 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 ¡De nada! Ahí está el cuerno Mira mi pichan He sido yo He sido yo Mira mi pichan Creo que es mismo que yo No, no, no Es distinto, es distinto Es una de las opciones que tenía Venga, siguiente partida Que esta ha estado muy bien Me cago en... Oye, ¿se puede nadar con el muñeco de nieve? Eh, prueba ¡Sí! ¡Se puede, se puede! Quiero ver esa wea ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo Ay, qué guapo Ver cómo salta, cómo un delfín Ay, yo estoy dentro de la zona Venga Venga, súbete Que estoy conduciendo sin manos Con los parces en el aire Che, che, che Deja que conduzca el muñeco de nieve Hazme un muñeco de nieve Venga, vamos Hazme un muñeco de nieve No puedes hacer eso Y esperar que no cante Lo sé Vale, voy a pescar Ahora si eso venís El muñeco de nieve me esterda ¡No! No, hijo de la gran puta No, tengo que matarlo con explosivo Ole, me ha salido bien Eso fue romper mi muñeco de nieve Que le pedí a mi hermanita Elsa Como lo hiciera Ahora tu hermana es Elsa Claro De toda la vida ¿No sabías? ¡Muñecos! ¡Sí! ¡Venga! Desafiando la lógica Realmente yo tendría que estar cociéndome los huevos Y se apaga justo cuando viene, Checa ¡Ja, ja, ja! Lo he visto, lo he visto Ven aquí, muñequito Ahora me he vuelto Ahora me he vuelto gente de los muñecos Voy a destruirlos Que no me rompes el muñeco Que no me rompes el muñeco Me da igual Que no, que ven aquí ¿Puedo esconder con el muñeco? ¡Eh! ¡No me rompes el escondite! Que tengo que hacer un desafío con eso ¡Eh! 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 ¿Por qué? ¿Por qué me metió? ¿Por qué me metió? ¿Por qué? Se ha salido y te habrás metido tú por accidente Aquí hay otro muñeco Sí, ese lo he soltado yo Tiramos la casa, chavales Y no por la ventana Venga, cuidado Oye, esperad Quiero hacer una foto con los tres llevando la espada láser Venga, ponedse en posición Yo lo veo Así Aunque realmente no me puedo ver a mí mismo de frente No tendréis por un casual Ah, eh... Checa, ven y colóquete para la foto El modo de repetición, ¿no? Desde el modo de repetición no lo puedes Es verdad Es verdad Colocaos así Quedaos... Quedaos así un momento Que ya haré una foto Espérate, espérate, espérate Todavía no Todavía no, eh Ya sacaré la foto en el modo de repetición No La foto... La foto es con la espada, checa Por cierto, habré que moverse Ahora hay que moverse Ahí viene alguien ¿Qué estás? Sí, no le hacía daño Puto lag Venga, ya está muerto Vale, bien El ping es... La... La hostia Ahora tengo que grabar Tengo que grabar también el modo de repetición La imagen de nosotros tres corriendo a la zona Eh... Yo con la espada El checa creo que también con la espada Y se ríe con... Con la bola de nieve A ver, checa Pon... Checa, ahí tienes otro muñeco de nieve Pero ponte... Y uno que se mueve Pero ponte la... La espada que graba un vídeo, ¿vale? Vídeo Déjame matarlo a mí Porfa No Es mío Es mío Eh... Que nos ha sacado también un sable de láser Es verde Es verde Somos los cuatro De cada color ¿Qué haces? Dejadme darle una bala, porfavor Es muchísimo Serdi Remátalo Ea, muérete skin de nivel 100 Que me das envidia Se me muerto de caída Seguirme, seguirme Aquí hay muchísima peña Todo está cubierto Te acompaño Todos con la espada encubierto Todos con la espada encubierto ¡Socorro! Me están dando por todos lados Si Le he matado ya A todos Vale, dame las balas Antes de que te maten Ahora mismo no puedo Y no me van a matar Vale, me he hecho daño Yo creo que sí que iba a sobrevivir ese hombre ¡Hombre! Mira, me he hecho el desafío de curarte en 3 segundos después de hacerte daño Menos mal que no soy con botiquín porque eso excede el tiempo Las balas, 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 balas No me voy a jugar Ah, sí, pero bueno ¿Cómo me miden? Eh... Las balas son chiquitas Para qué hago ¡Ea! Buena partida para despedir el día Es verdad, tú esta tarde no juegas, ¿no? No tengo planeado hacerlo Igual me conecto al final Pues aquí Oh mi Gefühl Aquí voy a mucho Eh... A2 Gracias.